Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Pérez, profesor de física y matemática, que tuve un desempeño muy intenso como evaluador de feria de ciencias, tanto provincial como haber calificado para evaluador nacional. ¿Qué podemos hablar sobre la tarea de un evaluador de feria de ciencias, más allá de lo que formalmente indican los documentos? La actitud, por ejemplo, la actitud del evaluador es la de ser humilde y saber que él también está aprendiendo cuando está evaluando, como lo hacemos a lo largo de toda nuestra carrera docente. Esa actitud de querer aprender cuando está evaluando en una feria de ciencias es muy importante, es importante para él y también lo percibe el alumno y el grupo de alumnos que han hecho un esfuerzo muy meritorio para estar presentes en una feria de ciencias, más allá de la calidad del trabajo, si fue exitoso o no. El mérito es haber hecho el esfuerzo del grupo por aprender. Es decir, que el evaluador debe preocuparse por detectar en cada uno de los integrantes, no quedarse solamente con el que habla el grupo cuando está evaluando. Se tiene que dirigir a todos y todos en algún momento los integrantes del grupo deben tener su oportunidad para expresarse y eso lo hace el evaluador. Es importante eso, porque eso también es importante para el chico, se siente reconocido. Y aprender del chico y aprender del evaluador es fantástico. Eso se transmite y se siente. Además, una cosa también que es muy importante es que depende, por supuesto, del nivel que se esté evaluando. Uno no pretende que un chico de nivel primario esté a la máxima altura de un concepto de investigación. Pero no debe perderse de vista el concepto de investigación. Investigar no es solamente ir a una fuente de información. Lamentablemente, eso se confunde y se cree que eso es investigar. La investigación involucra muchas cosas, no es necesario que lo desarrollemos acá. Pero es importante que tanto el docente, asesor como los chicos vayan incorporando adecuadamente el concepto de investigación. Bien, entonces, creo que estas son las cosas fundamentales. Que es una oportunidad de evaluación siempre para la actividad docente, es una oportunidad de aprendizaje. Siempre para el alumno y para el profesor o para el docente en general. Bien, el plano ético. El plano ético es fundamental. El reconocimiento y la valoración. Los valores puestos en juego. Todo eso hace de que la actividad de evaluación de feria y ciencias sea tan apasionante. Y, por supuesto, estamos hablando, poniendo énfasis en cuestiones que pueden estar escritas, pero que están más allá de lo que está escrito. Fuera de lo normativo, lo humano que está puesto en juego en cada momento. Es importantísimo el dominio del campo del conocimiento donde el evaluador se desempeña. Para ello, por supuesto, seguramente, si está como evaluador es porque ha demostrado que en diversas instancias ha demostrado su dominio del campo del conocimiento. ¿Sí? Y, bueno, eso es fundamental. Nadie puede enseñar lo que desconoce. Así que, si se va a evaluar, hay que evaluar también desde el conocimiento. En eso no se puede ceder. Eso es muy importante. Además, siempre hay un equipo de evaluación y hay que tener siempre la humildad, la actitud humilde de saber escuchar al colega evaluador cuando se está trabajando sobre un mismo trabajo de feria y de ciencias. Bueno, de esto se podría hablar muchísimo más, pero ser evaluador es una tarea, evaluador de feria y de ciencias, es una tarea muy delicada que incluso puede determinar en la actitud del evaluador la decisión de una vocación para un alumno. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy sensible y hay que tener la delicadeza de merituar siempre, más allá de la calidad del trabajo, siempre hay que merituarlo al chico. Siempre, absolutamente. Y eso es maravilloso. Ver en los ojos, en la expresión de ellos, que se les está reconociendo el mérito. Más allá de que en una convocatoria donde algunos ganan y otros pierden, para no pasar a la instancia siguiente, no importa, el mérito es haber trabajado y fundamentalmente es que el chico ya sea distinto, antes de empezar a hacer tu trabajo, haya cambiado al finalizar de hacer ese trabajo en grupo. Así que eso hay que rescatárselo siempre. El estímulo debe ser permanente. Bueno, eso es lo que quería transmitirles, más allá de todo lo que ustedes ya saben y está escrito y está formalizado para las ferias de ciencia tanto locales como provinciales, regionales, nacionales. Les deseo todo, mucho éxito.